Así como en 1810 Tarija organizó un gran cabildo para convertirse en una republiqueta, rumbo a su independencia en 1817, un 15 de diciembre del año 2006 se desarrolló el gran cabildo autonómico tarijeño, que simbolizó el inicio de una gran travesía que pese a su consolidación en marzo del 2015 con la promulgación del estatuto autonómico, hasta ahora persiste la lucha contra el centralismo del gobierno. Pero ¿cómo inició todo este proceso? Se comienza la lucha con la visita de Joan Prats a nuestro comité cívico, a enamorar, estaba Milcar Taboada, éramos dirigentes cívicos jóvenes, a buscar esa anhelada autonomía que nos explicó Prats en esos tiempos que eran beneficios para la descentralización, para cooptar más recursos. Pero hoy la autonomía departamental ha quedado solo en el papel y no se la practica en pleno. Según Paz, presidentes cívicos lamentaron que en vez de avanzar, con los últimos gobiernos se haya retrocedido. Pero ya 14 años que transcurrieron de ese pronunciamiento, de esas largas luchas por la autonomía, pero esa autonomía que no termina de arrancar porque un estatuto autonómico que lo tenemos ahí, pareciera que está solamente de nombre. Porque 14 años de gobierno del movimiento socialismo, lo único que ha hecho es bloquear el desarrollo de las autonomías, es ponerle piedras al cumplimiento de la autonomía. Autoridades en gestión recuerdan esta fecha en silencio por la pandemia, debido a que no se pueden organizar actos protocolares masivos. Pero también reflexionan en esta fecha citando ejemplos de cómo hoy la autonomía se convirtió en un mero formalismo pese a sus avances. El tener que seguir dependiendo del nivel central para poder comprar una motocicleta sigue siendo el ejemplo más claro del centralismo que tenemos en este país. Han habido avances importantes, sin embargo no son suficientes. Durante los últimos años han pasado por las arcas del departamento aproximadamente 20 mil millones de bolivianos. Y así el mismo tarijeño, a través del Comité Cívico, asume una mea culpa y lamenta que la pelea entre los mismos coterráneos y la falta de coordinación y planificación a futuro hayan postergado el desarrollo de la región. Una serie de desencuentros a nivel departamental, nos hemos dedicado a pelear entre los tarijeños y hemos tomado malas decisiones, hemos asumido competencias del nivel central, competencias que le corresponden al nivel central, lo hemos asumido como departamento, entonces no hemos tomado las mejores decisiones. Y el resentimiento en algunos tarijeños crece más cada año, hoy no solo contra el centralismo que incluso no permite tener un buen sistema de salud en plena pandemia, sino por algunos liderazgos que hoy se concentran más en campañas políticas, dicen ellos, que en recordar esta fecha tan especial. Y la bronca, lo voy a decir así, sin pelos en la lengua hay mucha bronca, porque han habido políticos, politiqueros, que no han pensado en el pueblo, han pensado en sus partiditos y han pensado en llevar agua a su molino. El más autonomista era Mario Cocío, ¿dónde está Mario Cocío ahorita?